HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades le deseamos en este día tan especial a Belvin Emanuel Cruz Estrada. Te saludamos hasta la manicoma y agua de parte de toda la familia que te ama hoy que celebras tus 8 años. En especial tu abuelita Rosita te desea que Diosito te bendiga. Te saludan tus primas Jocelyn Elizabeth, tu tía Norma y toda la familia en especial tus padres te desean un feliz cumpleaños. Queremos saludar en este día tan especial de parte de sus padres que la ama mucho por celebrar 3 añitos a la princesa Camila. Te deseamos hermosa que la pases de lo mejor. Un día como hoy nació Edward Mancía. Los saludamos de parte de su sobrina y toda la familia Mancía hasta el lago de Yohoa. Por celebrar un año más de edad queremos saludar hasta Carolina del Norte, Aloami Ramos. Te deseamos que la pases súper bien de parte de tu abuelita Claudette, tus tíos, tus primos y demás seres queridos. Te envían muchos besos y abrazos desde Honduras. Ella es Doña María Antonia de Rodríguez hasta la colonia Falda del Pedregal. Le deseamos que Diosito la bendiga y que la pase de lo mejor. Un día como hoy hace 15 años nació la guapa Angelina Lanza. Te saludamos de parte de toda la familia. Te deseamos que la pases súper bien hoy que celebras tus 15 primaveras hasta el tizatillo. Hasta Dan Liel Paraíso queremos saludar a Alondra Mabel Espinal Sierra. Por celebrar su cumpleaños te saluda tu madre, tu hermanito, abuelos, tíos y primos. Muchas felicitaciones para la mejor madre de este mundo. Ella es la señora Ángela Peralta. Le deseamos que cumpla muchos años más de vida. La saludamos hasta el obraje en Camastrán, Dan Liel Paraíso. De parte de su esposo que la ama mucho, José Vallecín y sus hijas. Esta muñequita hermosa hoy celebra su primer añito de vida. Ella es Jolived. Te saludamos de parte de tu abuelita, tus tíos, tus padres y toda la familia. Te deseamos, princesita hermosa, que Diosito te bendiga y que te haga crecer en estatura y sabiduría. Ella es la guapa Paola Sosa y hoy está tirando la casa por la ventana. Hasta el durazno la saludan sus hijos, su madre y sus hermanos. Hasta el barrio La Fuente, en San Rafael, en Pira, saludamos a la niña Jamie Lincet Hernández por celebrar sus nueve añitos. Toda la familia Hernández te saluda hermosa. Te deseamos un feliz cumpleaños. Un día como hoy, 9 de enero, llegó a este mundo la mejor tía. Ella es Doña Adela Hernández Cáceres. Toda la familia Cáceres Hernández se la saluda en especial su hermana Nora, su sobrina Carolina, sus hermanos y toda la familia le desean que la pase súper bien. En su primer añito de vida saludamos a este príncipe hermoso, el pequeño Kenneth. Te saluda tu mami, tu papi, tus abuelos y toda la familia. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.